El secretario de la comuna Isaac Yanix manifestó que con el cambio de la dirección de tránsito en días pasados se espera terminar con los problemas de corrupción y no es por cambiar por cambiar a la cabeza sino que hasta exámenes de confianza tendrán los policías, además de equipamiento como cámaras de video en las unidades. En entrevista manifestó la importancia de ir incorporando a los policías a una mejor atención hacia la población. Es un cambio tanto de hacerles exámenes de control y confianza a todos los oficiales de tránsito como de también establecer los nuevos protocolos de actuación de los oficiales de tránsito con la incorporación también de estas cámaras que llevarán en el pecho en todo momento. De hecho indicó que se están sometiendo a exámenes de confianza donde podría haber cambios importantes que se darán a conocer en breve, pero de lo que se trata es que se acabe con esa problemática existente de la ilegalidad. Es un trabajo que se está tratando de hacer de manera integral, no es solamente cambiar la cabeza sino también sobre todo la forma de trabajar. Para que luego podamos aspirar a tener una policía de tránsito honorable en todos los sentidos y creo que sí es importante que se le dé la oportunidad a esta estrategia que se ha planteado para que apenas regresen a las calles, pues ahora a cuartelados vigiales, pues tenemos una diferente forma de actuación.